para el segmento de la información sobre el pueblo mapuche. ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Mari Mari con Pucheca, con Pulamuenca, con Pubenú. ¿Cómo están todos ustedes en el informativo? Ya viernes, ¿no? Sí. Muchos y muchas contentos. Sí, sí, sí. Terminando ya. Bueno, les cuento. Ayer hicieron siete meses de la prisión domiciliaria de las mujeres mapuches, que sabemos que, bueno, hace siete meses que llegaron al territorio de la Fkengu y Kulmapu, donde, bueno, con este comando unificado, que, bueno, son varias fuerzas policiales, militares, donde se aparecieron y con mucha violencia sacaron a las Lamien, a las mujeres mapuches con sus niñas, con sus niños, niñas, niñas, muy chiquitos, una embarazada, Romina estaba embarazada todavía, Celeste, con un bebé de dos meses, que también fueron los niñas, once en ese momento, detenidos, donde, bueno, sus cosas, sus pertenencias también fueron totalmente dejados, o sea, los sacaron, ¿no? Fue como un despojo muy violento. Después de eso vinieron los traslados, después hubo un momento donde no sabíamos a dónde estaban, no se sabía qué es lo que había pasado con las Lamien, a dónde estaban, dónde nos podíamos comunicar, no se sabía si los niñes se podían quedar allí. Entonces, una situación muy difícil la que, como pueblo y como mujeres, tuvimos que atravesar, ¿no? De esto, hace siete meses, donde se hubo que atravesar con vejaciones de parte del Estado argentino a las mujeres, a sus niñas, porque, bueno, también hubo un despojo también de los niños, o sea, de repente tener una vida normal en el territorio, recuperando su cultura, su lengua, sus raíces, a que de repente venga el Estado argentino y saque todo y diga, bueno, ustedes no son de acá. Bueno, fue una situación muy violenta. Después de eso vinieron las mesas de diálogo en diciembre, donde, bueno, se prometió que esta instancia de diálogo, ¿no? Parques nacionales, el INAI, los derechos humanos, la provincia. Bueno, esto en realidad lo único que hizo fue dilatar en el tiempo y en realidad no se pudo lograr nada. Las Lamien siguen detenidas. Tres de ellas todavía en Furilovche, en Bariloche, en la casita, en la ruca, donde era un espacio cultural y se pasó automáticamente a convertir en un centro de detención. Siete meses hace que, bueno, ahora, el martes, hay una nueva mesa de diálogo, se dice, ¿no? El 28 de febrero fue la última que fue suspendida, porque, bueno, lo que hacen es eso, jugar con esto, decir, bueno, seguramente se van a cansar, se van a olvidar, algo va a pasar. Y, bueno, realmente ellos quizás no se ponen de acuerdo a ver cómo van a manejar sus propios intereses. Por el momento, nosotros, nosotras, nosotros, lo que sí luchamos es por la gente que hoy por hoy está padeciendo esta situación horrible. ¿Mesas de diálogo que, inclusive en su momento, pudieron tener una reunión con el presidente de la nación, Alberto Fernández? Sí, estuvimos. Yo fui parte de esa comitiva y allí el presidente también se comprometió a comprometer, que lo dudó en ese momento, a comprometer a la gobernadora a que pueda estar en la mesa de diálogo. Eso no pasó. Después, bueno, eso, como les decía, no se fue dilatando. Las dilaciones. Ya después, cada vez había menos participación. Y, bueno, ahora continúa. El tema es que, mientras eso se resuelve, las Lamién siguen sin su territorio. Sabemos que está la Machi Betiana Coluán también, que, bueno, es una autoridad espiritual, que no es la primera que existe en Puel Mapu, sino que es la primera que nació y se preparó en la familia y, bueno, ahora está lejos de su territorio, lejos de su regüe. Es sumamente necesario que la Machi vuelva a su regüe y a su comunidad, no solamente por la salud y el bienestar de ella, sino por la salud de todos, de todos los Lamién, de todos los que estamos acá habitando este territorio. Cari, bueno, tengo una pregunta que tiene que ver con quizás aclarar un poco a la audiencia. Cuando hablamos de regüe, ¿de qué estamos hablando? El regüe está en un espacio ceremonial donde, bueno, es parte de un todo, no es que se compara un regüe con una iglesia, como se ha hecho, porque se ha dado vuelta esta información de todos lados y el regüe es un lugar, es un espacio ceremonial que es parte de todo un espacio donde, bueno, generalmente tiene que ver con las ceremonias y donde, bueno, uno dice, acá está nuestro territorio. Que en algún otro momento, lo hablamos más en detalle porque, bueno, es mucho más profundo todo. Recién decías que se está por dar una próxima reunión. ¿Hay expectativas? ¿Qué es lo que se espera o se puede plantear en este próximo encuentro? ¿Y quiénes van a estar presentes? Lamentablemente, las expectativas siempre son de que seguramente a último momento van a decir, no, la posponemos. Porque no tenemos por qué. Ellos saben de que tener una mesa de diálogo implica que sea resolutiva la mesa de diálogo. Porque ya sabemos todos los que ellos pretenden, ya sabemos cuáles son las pretensiones de la comunidad y del pueblo. Entonces, como que son ellos también los que tienen que resolver y ponerse de acuerdo. Porque cada uno tiene intereses diferentes. Parques Nacionales tienen un interés. Hay otros terratenientes que también tienen otros intereses. Y el Estado argentino tiene otro. Entonces, bueno, por ahí, ellos, ellas, ellas, se tienen que poner de acuerdo y traer una solución a estas mesas de diálogo. Lamentablemente, cada uno hoy de estas partes está bien tranquilos en sus trabajos, en sus espacios. Y las que están padeciendo esta situación son las Lamien. Tres en Furilovche y Celeste, nuestra Lamien, que está acá en Patagones, que también está teniendo prisión domiciliaria. Así que, bueno, esta es la situación a siete meses de esta terrible situación que estamos padeciendo. ¿Ellas continúan detenidas? ¿Cómo está siendo la situación de sus hijos, de sus hijas, de sus infancias? ¿Pueden ir a la escuela? ¿Cómo están siendo su cotidiano? Hasta el momento lo que sabemos es que tenían personas que los visitaban. Porque las madres no pueden llevar a sus hijas a ningún lado. Entonces, estamos hablando de los pichiqueches, los niños, niñas están presos. No pueden tener una vida en libertad. Entonces, se están amenazando también con los derechos. No solamente de personas adultas, sino también de niños, niñas, niñas que no están pudiendo ser libres de salir, de jugar, de ir a una escuela o un lugar de formación. O sea, Celeste, en este momento, hace siete meses, que hay niños detenidos. Es grave y hay que tomarlo así, con la gravedad que tiene el asunto. Bien, Cari. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Y nos reencontramos el lunes. El lunes lo reencontramos porque tenemos un montón de novedades más. Así que, bueno, quería contarles algo. Sí. No sé si escuchan un ruidito en mi trenza. Bueno, les voy a contar. Esto que ven ahí se llama Chapetu. Qué bueno que también lo hace el Alamien Celeste. Así que, bueno, si alguien quiere, se comunican con nosotros, con nosotras. Y, bueno, les vamos a ir contando. Pero, bueno, tiene que ver con también protección, la trenza, para el pelo, que, bueno, tiene mucha importancia dentro de nuestra cultura. Así que, bueno, si escuchan el ruidito, es el Chapetu. Muchísimas gracias, Cari. Gracias. Bueno, Adrián, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo. Nos estamos despidiendo. Vamos a ver el clima para el fin de semana y con eso ya nos vamos retirando de, bueno, cerrando.